Continuamos con más. El candidato presidencial del partido revolucionario dominicano Hipólito Mejía advirtió al presidente Leónel Fernández que no aceptará chantajes desde el gobierno contra sus seguidores. También el exjefe de Estado abogó por la celebración de unas elecciones presidenciales totalmente transparentes. Cris Lady Durán nos tiene la historia. Sin chantaje, sin chantaje. El candidato presidencial del PRD sigue con sus críticas contra el gobierno y el partido de la liberación dominicana y su advertencia va dirigida a que se evite el uso de los fondos del Estado en lo que resta de la campaña electoral. También advirtió que no aceptará que se utilice el chantaje contra sus seguidores. Que midan bien sus pasos. El presidente de la República que mida bien sus pasos. Nosotros no vamos a aceptar chantajes. La elección debe ser limpia y transparente. Sin chantaje. Hipólito Mejía también salió en defensa del exjefe de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, quien dijo que defenderá el voto que se emita a favor de su candidatura. Candelier sabe lo que está pasando. Y eso yo. Yo fui presidente de la República. Se entiende que yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que están pensando algunas autoridades militares y policiales. Estoy al tanto de todo esto. Al tanto de todo. Al referirse a la Junta Central Electoral, Hipólito Mejía dijo que el presidente de ese organismo ha modificado las reglas del juego con relación a la transmisión de los resultados de las elecciones de mayo. Lo que es malo es que tú tomas una medida y nosotros hacemos una infraestructura cogiendo lo que se ha planificado y ahora cambian las reglas. Eso no es bueno. Eso es lo único que yo te puedo aseverar. Que no es bueno eso. También rechazó que su pasada administración gubernamental fuera una pesadilla para el pueblo dominicano, como dijera la esposa de Miguel Vargas Maldonado, Angelita García, tras recordar que durante su gestión su esposo fue ministro de Obras Públicas. Cris Lady Durán, Noticias Telemicro. Seguimos en política. El coordinador del sector externo del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Rubén Bichara, objetó la advertencia del exjefe de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, de que defenderá los votos que se emita a favor del expresidente Hipólito Mejía el 20 de mayo. Dijo que las declaraciones de Pedro de Jesús Candelier fueron un exceso que no tiene cabida en ningún sector de la población. Netamente desafortunado, pero no creo que la sociedad se sume en el grado más mínimo a algo de esa naturaleza. Ya somos otra cosa. El país y su población ha cambiado, evolucionado. Ese tipo de conducta y de pronunciamiento, y mucho menos de prácticas, creo que no tienen cabida en ningún escenario en la República Dominicana. Al ser entrevistado en el programa matinal, el dirigente del PLD manifestó que es fundamental que se establezca un acuerdo sobre la transmisión de los resultados electorales a los medios de comunicación por considerar que representa un aporte significativo a la transparencia del proceso. Tenemos más política. Los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano estuvieron muy activos durante el fin de semana, faltando 21 días para las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Nuestra compañera Yasmira Rodríguez nos tiene el reporte de las actividades. La campaña electoral entra a su fase regresiva. Faltan apenas 21 días para la contienda entre los aspirantes presidenciales postulados por los partidos reconocidos. El fin de semana fue intensificado el proselitismo de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano. El candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, recorrió la región este, donde prometió aplicar medidas para desarrollar el sector turístico. Igualmente, Medina ofreció su respaldo al fomento de la industria, la microempresa y la agropecuaria. Para resolver los problemas que afectan a estas comunidades, las obras que ha pedido el alcalde Geraldo Casanova, yo le prometo aquí que son compromisos míos también. Todas esas obras las vamos a hacer a partir del próximo 16 de agosto. En apoyo al candidato del PLD, también el presidente Leónel Fernández estuvo activo el fin de semana. Encabezó el acto en el que el Partido Popular Progresista dio su apoyo a Danilo Medina y vaticinó la victoria peledeísta en la primera vuelta. Hoy estamos a 29 de abril, lo que significa que estamos a 22 días de celebración del certamen electoral y a 20 días del cierre de la campaña electoral. Y naturalmente, lo que puedo decir aquí es que si las elecciones fuesen hoy, ganaríamos en el primer boletín. Asimismo, el candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, se movilizó por las provincias de San Cristóbal, San José de Ocoa y Peravia, donde encabezó marchas y caravanas. En estas actividades, el expresidente de la República aseguró que aventaja al candidato del PLD. Nosotros santagueros tenemos 18 puntos arriba y en el ciudadano, 15. En el este igual, realmente la llegada de Amable ha sido una verdadera revolución. En el sur, yo daba a San Juan de la Maguana, obviamente, por perdida. Y el que alguno de ustedes fue o se informó de lo que sucedió el domingo, ve claramente que yo todavía no lo quiero creer. A partir de ahora, los partidos intensificarán su proselitismo para ganar adeptos que fortalezcan su posibilidad de triunfo en las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 20 de mayo. Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro. Seguimos en campaña y es que el rector de la Universidad Nacional Evangélica y el ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, llamaron a los candidatos presidenciales a bajar el tono de discurso en esta campaña electoral. Leiton Mejía, con los detalles. Salustiano Mojica Rijo exhortó a los aspirantes presidenciales a trabajar más con el corazón y no con la boca y el lenguaje destructivo. Lo que llamamos a los políticos a tomar cartas en este asunto y a bajar realmente el tono del discurso, trabajar más con el corazón y menos realmente con la boca y menos con el lenguaje realmente destructivo, alienante, agresivo. De su lado, el ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Roberto Reina, llamó a los candidatos a reunir a sus bases y líderes locales para que estos se conviertan en multiplicadores de una cultura de paz. Llamado es a que reúnan permanentemente a sus bases y a sus líderes locales y regionales para que estos a su vez se conviertan en multiplicadores de esa cultura de paz. No vale la pena un presidente, no vale la pena un gobierno, no vale la pena ni siquiera la democracia, si el precio de ello es la pérdida de las vidas humanas. Exhortó a los candidatos para que en estos días que faltan de campaña política no retiren de su voz la palabra paz. Leiton Mejía, Noticias Telemicro. Iniciamos este lunes con la mira de Noticias Telemicro, propuesta en el residencial Sol de Luz, en Santo Domingo Norte. Estos piden al ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Los incluye en el proyecto de asfaltado que se realiza en el municipio. Manifiestan que Obras Públicas ha asfaltado varias calles de la zona y que han dejado fuera a este residencial. Si usted quiere que Noticias Telemicro coloque en la mira a su sector, puede hacerlo llamando a los teléfonos 809-686-8059 y al 809-689-0555, las extensiones 6006 y 6016. También vía correo electrónico a prensa telemicro arroba gmail punto com y síganos nuestras redes sociales YouTube, Twitter y Facebook. Vamos a la pausa. Cuando regresemos más violencia contra la mujer, hoy sepultaron otra víctima, las desgarradoras imágenes. Cuando retornemos.